La selección de Honduras, ¿cómo te sientes tú personalmente? No, la verdad que contento de poder estar aquí, de poder ser tomado en cuenta y la verdad que muy bien. Gracias a Dios que estamos acá y nada, estamos bien. Alexis, la selección mexicana ha cambiado de técnico a horas de la Copa Oro. ¿Cuál es la reacción dentro del grupo hondureño de cara a lo que está pasando en la selección mexicana? ¿Ventaja o desventaja? Pues la verdad que nosotros no estamos pensando en eso, nosotros estamos tranquilos. Trataremos de hacer las cosas nosotros bien. La verdad que lo que pasa con ellos no nos importa. Como les digo, nosotros vamos a tratar de hacer lo de nosotros, lo que sabemos hacer y trataremos de ir por el resultado, por el resultado a favor que es ganar el partido. Alexis, luego de todo lo sucedido en la previa de esta Copa Oro, ¿cómo es que el grupo ha resentido tanto problema de logística, jugadores que no pudieron llegar por lesión? ¿Cómo están realmente desde adentro ustedes? No, la verdad que nosotros estamos bien. Creo que eso no se ha sentido. La verdad que estamos muy bien, estamos trabajando muy bien. Creo que los compañeros estamos conscientes de lo que los vamos a jugar en esta Copa Oro y esperemos en Dios que las cosas nos salgan de la mejor manera. ¿Ustedes miran esta posibilidad como una oportunidad para hacerse fuerte, Alexis, como grupo, como equipo de fútbol? Sí, la verdad que sí. Creo que como les digo, estamos trabajando muy bien. Todos los compañeros estamos confiando en Dios en que esta va a ser la Copa Oro de Honduras y esperemos que en el primer partido nos vayamos bien el domingo contra México. ¿Qué te hace pensar que puede ser la Copa Oro de Honduras? ¿Qué te convence de decir eso? Porque es fuerte lo que está diciendo. ¿Qué puede ser la Copa Oro de Honduras? ¿Ustedes lo creen así? Sí, claro. Nosotros, como les digo, venimos convencidos a hacer las cosas de la mejor manera. Y estamos confiando en Dios, que creo que es algo muy importante. Y no, como les digo, esperemos que esta sea la Copa Oro de Honduras. Y muchos se preguntan del ambiente, ahí arrumimos sonriendo, en el entrenamiento. Ey, parece que todas las polémicas se han quedado atrás y ustedes están en otro chip. Sí, claro. Como les digo, nosotros estamos trabajando bien. Creo que lo que ha pasado ya se quedó atrás. Y no, esperemos, estamos confiando en Dios que el domingo vamos a comenzar con pie derecho y vamos a salir a ganar, pues que es lo que toda la gente hondureña quiere. ¿Entraste bien el otro día contra Venezuela? ¿Cómo te sentís con el equipo y en esos minutos? Sí, la verdad que es muy bien. Creo que, como dijiste, tuve unos 10 minutos muy buenos, unos 12 minutos muy buenos. Y no, estamos trabajando fuerte. Creo que día a día estamos mejorando. La confianza, la confianza con el profe es muy buena. Y no, esperemos seguir teniendo minutos. ¿Qué le dicen ustedes a la afición? ¿Que, bueno, un poco se cree en esta selección, en este proceso? No, pues que crean que nosotros estamos trabajando fuerte para cada día ser mejor. Y no, que crean en nosotros, que nos apoyen, que nos den de la mano. ¿Para vos personalmente es un sueño estar acá, cumplido, ya estar en un torneo oficial? Sí, claro. Para cualquier jugador que esté en la selección creo que es un sueño. Y así como yo, que es segunda vez que salgo afuera, creo que es un sueño hecho realidad y esperemos aprovecharlo. ¿Qué sabes de la selección mexicana? ¿Cómo los viste en la Nations League? Pues, la selección mexicana siempre ha sido una selección muy fuerte, ¿no? Y no, nosotros trataremos de hacerlo de nosotros. Tal vez a ellos no les fue muy bien, pero nosotros no estamos confiando en eso. Nosotros estamos confiando en el trabajo de nosotros y esperemos que sea de lo mejor. ¿Alimenta la esperanza cuando ves un equipo mexicano no en el nivel acostumbrado? ¿Eso, digamos, como hondureño te hace sentir que tienes más oportunidad de ganar el domingo? No, la verdad que no. Creo que la selección mexicana siempre ha sido muy fuerte en todos los torneos que siempre está. Y nosotros nos estamos confiando en eso, en que ellos andan malo, ¿no? Nosotros trataremos de hacer el trabajo de nosotros y saldremos a ganar el partido. ¿Cómo se le puede ganar a México? A ver, es México independientemente del momento que pase. Sí, la verdad que sí. No, nosotros trataremos de hacerlo de nosotros. Ellos tienen lo de ellos y pues nosotros también tenemos lo de nosotros. ¿Qué tenemos? Pues no, si usted vio el partido... ¿Estás hablando futbolísticamente? Sí, usted vio el partido contra Venezuela, fue muy bueno, creamos ocasiones, creo que tenemos un buen plantel y trataremos de hacerlo lo mejor para poder sacar el resultado positivo, por favor, de nuevo. Excelente, gracias. 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 Gracias.